Estos son los 4 hábitos más sencillos que llevarán tu salud y tu nutrición a otro nivel en este 2024. Y aclaro que no necesitas hacer detox o detox, ni mucho menos dietas restrictivas para tener realmente un estilo de vida y de alimentación saludable. Número 1. Tener un consumo frecuente de alimentos que aporten probióticos. Estos alimentos, por ejemplo, son el yogur griego, el kimchi o el repollo fermentado, el chucrut, las aceitunas, los vegetales encurtidos, el tofu y también la kombucha. Por excelencia, los probióticos nos van a ayudar a prevenir múltiples alteraciones de salud, como las alteraciones digestivas, nos van a ayudar en la absorción y en la digestión de nutrientes, van a fortalecer nuestro sistema inmunológico y también ejercen funciones sobre el metabolismo. También puede ser muy valioso el uso de suplementos de probióticos y hacer tratamientos cada 3 o cada 6 meses. Pero para esto es importante que ustedes reciban la asesoría nutricional idónea, ya que existen demasiadas cepas de probióticos y dependiendo la etapa de la vida, dependiendo la condición y el estado de salud actual, se eligen esas cepas y esos suplementos que las contengan. Número 2. Comer más fibra. Y yo creo que el año pasado, si ustedes ya han visto algunos de mis videos, me han escuchado hablar demasiado de la fibra. De hecho, en mi canal y en mis redes sociales tengo un video dedicado a este tema, porque sí, realmente la fibra es un nutriente que debe estar diariamente presente en nuestras comidas, al menos en nuestras comidas principales como desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuál es ese efecto tan bueno que tiene la fibra en nuestro intestino? Bueno, realmente son múltiples efectos positivos, pero en especial la fibra tiene la capacidad de formar geles y capas en su paso por el tránsito intestinal y esto lo que hace es que atrapa y arrastra grasas y algunos carbohidratos. Luego, el efecto de la fibra es disminuir en gran parte la cantidad de grasas y carbohidratos que se van a absorber y que se van a utilizar en nuestro cuerpo. Entonces, este efecto es maravilloso porque nos va a permitir tener un buen control de nuestro perfil lipídico como colesterol, triglicéridos. También nos va a ayudar a controlar nuestro porcentaje de grasa corporal. Es muy útil en las personas que están pensando en tener un control de peso corporal o que normalmente tienen muchas fluctuaciones de peso. Pues el consumo de fibra nos ayuda como a tener esa estabilidad. También nos previene enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Así que los efectos de la fibra realmente son bastante positivos y esa es mi invitación para este año. ¿Cómo empezamos a ponerle más fibra a nuestra alimentación? Bueno, recordemos que la fibra principalmente está en frutas, en verduras, en hortalizas, en semillas como las semillas de chía, linaza, ajonjolí, en las legumbres o leguminosas como lenteja, frijol, garbanzo, soya, arveja y en cereales de grano entero como avena, trigo, maíz. También en tubérculos como papa, plátano. Entonces casi que todas las plantas son fuente de fibra. Así que mi recomendación es que empieza con el desayuno. En el desayuno tú puedes colocar perfectamente una porción de fruta acompañando la arepa, el huevo, el café o la arepa, el pan y el café. O si no, también puedes agregar al huevo un vegetal como tomate, cebolla, champiñones, espinacas. Ahí ya vas a tener fibra y ya empiezas el día con ese beneficio que tiene este nutriente. De igual forma en el almuerzo y en la comida o en la cena también hay una buena oportunidad de poner fibra. Si en el almuerzo de hoy es pollo sudado con papa y arroz, pues puedo colocar una ensalada adicional o unas rodajas de tomate o una porción de fruta o también una porción de aguacate. Entonces siempre vamos a tener alguna opción para incluir más fibra. Número tres, consumir más agua. Pero stop aquí porque no es la típica recomendación que nos vienen dando desde hace 10 años que es consuma 2 litros de agua o 7 a 8 vasos de agua al día. Esta no es la recomendación que quiero darles porque a veces sé que de repente si no consumimos agua y nos dicen que tenemos que tomarnos 2 litros es extremadamente abrumador. El hábito que yo hoy te quiero proponer para este 2024 que incluso yo hace dos años empecé a incorporar en mi vida y he visto los efectos maravillosos que tiene es consumir agua en ayunas. Es decir, al mismo nos despertamos hay que tomar agua, al menos medio vaso. Ideal un vaso, excelente dos vasos, pero a veces dos vasos ya es mucho. Entonces este hábito que quiero aconsejarles el día de hoy tiene un potente beneficio para la salud ya que al ser el agua lo primero que ingresa al sistema digestivo lo que hace es preparar la mucosa gástrica para la digestión. Hidrata cada una de las células de nuestro sistema digestivo y de nuestro metabolismo. Luego esto va a permitir que todas nuestras funciones fisiológicas a lo largo del día se den de mejor manera. Así vamos a evitar migrañas, fatiga, dolores articulares, estreñimiento, distensión abdominal, entre otras alteraciones. Además, este hábito es súper importante porque durante el sueño nosotros tenemos sudoración, luego perdemos algo de líquidos y algo de electrolitos. Y esto se refleja en la orina, en la primera orina de la mañana, que yo creo que todos hemos notado que es una orina súper oscura, súper concentrada. Esa concentración quiere decir que es alta en urea. Luego, eso es un indicador de deshidratación. Así que empiecen a tomar agua al mismo se levanten y ustedes mismos van a comprobar los beneficios que esto tiene. Cuatro, tener un consumo frecuente de antioxidantes. Y aquí quiero explicarles un poquito por qué este es el hábito que para mí es el más importante y el que debe estar con más fuerza en este nuevo año. Resulta que ya también tenemos demasiada evidencia científica que respalda el uso de los antioxidantes o el consumo de estos nutrientes con la prevención de múltiples enfermedades crónicas, especialmente el cáncer. Pero también con mejoras en el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, de nuestro sistema hormonal, de toda la fisiología y el metabolismo del sistema inmunológico. Y bueno, aquí me puedo extender hablándoles de todas las funciones que tienen los antioxidantes en nuestro cuerpo. Pero quiero que se lleven un concepto clave y es que los antioxidantes lo que van a hacer en nuestro cuerpo es capturar los radicales libres, que son sustancias tóxicas que se generan en nuestro metabolismo y que le hacen daño a las células causando su muerte prematura o su envejecimiento prematuro. Entonces, si nuestras células se ven afectadas, probablemente muchos de nuestros órganos y sistemas también lo estén. Así que los antioxidantes sí o sí deben estar. Y ahora les voy a mencionar los alimentos que más contienen antioxidantes para que ustedes tomen nota y los empiecen a incluir desde su próxima compra del mercado. Número 1, todos los frutos o frutas rojas como arándanos, fresas, moras, uvas, agrás. El segundo grupo son algunos vegetales como brócoli, zanahoria, tomate, cebolla. El tercer grupo son las especias naturales como la cúrcuma, la canela, la pimienta, paprika, orégano, tomillo, laurel. Y en la cuarta posición está el cacao o el chocolate oscuro, que también es supremamente alto en antioxidantes. Y ahora quiero que me cuenten en los comentarios cuál de estos cuatro hábitos les pareció más interesante o más fácil de aplicar en su vida diaria. De verdad espero que esta información les haya ayudado muchísimo a comprender que no necesitamos hacer dietas o eliminar alimentos, sino por el contrario, evaluar esos alimentos o esos hábitos que no he podido incorporar y empezar a trabajar en pequeñas acciones para irlo logrando. Y también quiero aprovechar ya este último espacio en este video para agradecerles por todo el apoyo que me dieron durante el año 2023, por estar aquí en mi canal, en mis redes sociales, por confiar en mi trabajo. Gracias a todos los pacientes también que han decidido tomar consulta y asesorías conmigo y espero que este 2024 esté cargado de muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes y de sus familias. No olviden compartir este video, dejarme un like y nos vemos en un próximo video.